¿Cómo decir esto en Hogwarts? Leslie, si nosotros no podemos ir a Hogwarts, Hogwarts viene a nosotros ¡Wow! Everything is awesome Hola a todos, yo soy Navi y este es el unboxing definitivo de Lego Hogwarts Nuestra escuela de magia y hechicería Como ya saben, soy super fan de Harry Potter Desde el día que se estrenó la primera película, el mundo mágico me atrapó También, ahora que lo recuerdo, mi primer set de Lego fue uno de Harry Potter Yo era el niño más feliz Y esta felicidad ha regresado hoy que tengo en mi posesión este tesoro majestuoso traído desde el mundo mágico Que es el segundo set más grande que ha construido Lego en su historia ¡Say what! Neta, ya, me urge abrirlo, me urge armarlo, ¡vamos! Ok, vamos a abrirlo, hay que quitar primero las cintas Tiene muchas cintas y ya se abrió Vamos a ver qué hay adentro, está pesado Hay muchas piezas, muchas piezas ¡Wow! Son demasiadas piezas Y hay esta caja, ¿qué hay en esta caja? Vamos a ver ¿Hay piezas? ¿Más piezas? Ok, sí, hay más piezas Y aquí están los instructivos Y también están las estampas Más piezas, más piezas, más piezas Más piezas Ok, esto está inmenso Aquí está Y ya está vacía la caja ¡My body's ready! Este nuevo set de Lego Hogwarts está compuesto por 6,020 piezas Nos va a tomar la vida armarlo Pero por fortuna yo cuento con la ayuda de la magia Y con la ayuda de mi varita de Sauco Voy a hacer un hechizo para construirlo rápido ¡Esto es mágico! ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Es hermoso, ¿no? Y me emocionó mucho que incluyeran estas figuras exclusivas edición limitada de los fundadores de Hogwarts Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Salazar Slytherin y Rowena Ravenclaw Son un gran plus en este set Y digo plus, pues estas figuras no son para este castillo Al ser un micro set de esta nueva versión de Hogwarts Las figuras también tuvieron que ser micro Y el castillo te viene con muchísimos micro personajes Tenemos a Harry, a Ron, a Hermione, a Malfoy, a Dumbledore, a Snape, a McGonagall, a Lupin, a Umbridge, a Filch, a Bellatrix, a Voldemort Tres estudiantes random de Gryffindor, tres de Hufflepuff, tres de Ravenclaw, tres de Slytherin La estatua del arquitecto de Hogwarts, las piezas de ajedrez y cinco de mentores Y les voy a confesar que me gusta pensar que esta micro figura de Slytherin soy yo Porque pues Slytherin I'm proud Y bueno, ahora si empecemos el recorrido por el castillo Tenemos aquí los botes para los alumnos de primer año Ellos llegan hasta la casilla de los botes donde muere Snape Subiendo la escalera tenemos el patio donde Harry y Voldemort pelean por última vez Aquí está la entrada al gran comedor Por acá tenemos la torre del reloj Como pueden ver los dementores están acechando Hogwarts Acá tenemos los grandes vitrales del castillo Acá abajo está el sauceboxeador Tiene movimiento y todo Y también está el autovolador de los Weasley, el Foranglia De este lado tenemos la cabaña de Hagrid Me gustó que la incluyeran Aquí podemos ver calabazas y todo Y de este lado está su acromántula, Aragog ¿Puedo panicar ahora? Y hablado de animales fantásticos Continuamos nuestro recorrido por lo más alto del castillo Aquí en la torre más icónica de Hogwarts Está el temiule con la cuerno húngaro Bajando de este lado tenemos uno de los muchos grandes puentes de Hogwarts Por favor hay que apreciar el gran trabajo que hay detrás de todo el set Cuidaron cada detalle, las rocas, los árboles Por acá arriba tenemos otra gran entrada al castillo Más torres, más vitrales y más magia Pero a ver ya, entremos A lo homora Este es el interior de Hogwarts Está lleno de detalles, referencias y momentos icónicos de la saga Que podremos ir reviviendo Tenemos aquí la sala común de Gryffindor Se ve acogedora con su chimenea y los sofás De este lado tenemos el cuadro de la señora gorda Que protege la entrada de cualquier intruso Y por aquí están Harry, Ron y Hermione preparándose para su próxima aventura De este lado está la biblioteca de Hogwarts Aquí podemos ver los libros, los escritorios, los libreros Es el lugar favorito de Hermione Debajo de la biblioteca está la sala de los menesteres O también conocida como la sala que viene y va Hay todo tipo de objetos random Y por supuesto está el armario evanescente Que Draco utiliza para dejar entrar a los mortífagos a Hogwarts Aquí al lado está el salón de pociones Y como pueden ver todo está listo para que la clase empiece Tenemos pociones, calderos y por qué no un cráneo humano también Ahora Severus Snape ha llegado Y nosotros continuaremos nuestro tour por Hogwarts Caminando por este puente Hasta llegar a este corredor misterioso del castillo La cámara de los secretos ha sido abierta Enemigos del heredero, teme Y bueno aquí pondré a Argus Filch Para que mantenga informado a Albus Dumbledore de cualquier cosa Y para que vigile la entrada a la sala de los menesteres En la parte de arriba está el salón de defensa contra las artes oscuras Podemos ver el esqueleto de dragón A los duendecillos libres por ahí Pero aquí está Lupin para enseñar a los alumnos a defenderse contra el mal Y hablando del mal De este lado tenemos la oficina de Dolores Umbridge Qué bueno que no duró mucho tiempo en el castillo Pero a ver ahora sí vayamos con el verdadero director de Hogwarts Esta es la gárgola que protege la entrada a la oficina de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore Su oficina está llena de detalles Podemos ver aquí a Fox, su Fénix También está en algunos cuadros de directores pasados de Hogwarts De este lado tenemos la espada de Godric Gryffindor Y el sombrero seleccionador Algo que se me hizo súper cool es que aquí arriba está el cuadro de la hermana menor de Dumbledore Ariana quien murió durante un duelo entre Aberforth, Albus y Grindelwald Eso Dumbledore jamás lo superará Pero bueno En la parte de abajo de la oficina tenemos uno de los baños más icónicos de Hogwarts Aunque este baño de aquí es algo así como una fusión entre el baño de prefectos y el baño de Myrtle la Llorona Pues tenemos el lavabo característico de la cámara de los secretos Tenemos el vitral de la sirena y pues está Myrtle Continuando con nuestro recorrido tenemos aquí abajo las escaleras encantadas de Hogwarts También podemos ver los retratos que se mueven Y en la parte de hasta abajo está la entrada a la cámara de los secretos Mi lugar favorito en el castillo Podemos ver a Salazar Slytherin en todo su esplendor Y al gran basilisco Si prestan atención ese cuadrito negro que se ve en el piso es el diario de Tom Riddle Y habla de Tom Riddle donde estará el señor tenebroso Hasta Bellatrix lo está buscando Aunque yo creo saber donde está Y para llegar a él debemos pasar tres pruebas Pero a ver esperen una pausa al recorrido Como pudieron ver el castillo se divide en dos Y esto es para facilitar la forma en la que lo cargas y lo llevas a cualquier lugar Está bastante cool Pero bueno la primera prueba para llegar con Voldemort es el lazo del diablo Y Hermione sabe como manejarlo La segunda prueba es atrapar la llave mágica voladora Y Harry nos va a ayudar con eso Y la tercera es triunfar en el ajedrez mágico Y para eso tenemos aquí a Ron El experto Finalmente llegamos aquí al espejo de Oesed Y aquí está Voldemort tratando de apoderarse de la piedra filosofal Y hemos llegado al final del recorrido Este es el gran comedor de Hogwarts Super imponente con sus largas mesas Sus antorchas Los estandartes de las cuatro casas Me gustó el detalle de que pusieran los decretos educacionales Y el contador de puntos de las casas La pregunta aquí es ¿Cuál será la casa victoriosa? A ver McGonagall dinos quién ganó Obviamente ganó Slytherin Y ganamos porque Dumbledore me dio puntos gracias a este bonito unboxing que les acabo de armar Ya please Y bueno este fue el unboxing definitivo de Lego Hogwarts Espero les haya gustado el video La verdad es que yo me sentí niño otra vez armándolo Sentí que me adentraba a Hogwarts por primera vez Lego muchísimas gracias por crear este gran set Como fan de Harry Potter te lo digo Es lo que siempre había soñado tener Y hoy que lo tengo soy el Potterhead más feliz Travesura realizada Gracias por ver este mágico unboxing Nos vemos en el próximo video Lesly si no podemos ir a Hogwarts Hogwarts viene a nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!